Con el tradicional anuncio de las festividades de San Roque y San Bartolomé Apóstol, la ciudadanía tuxtleca, especialmente la de este barrio emblemático de Tuxtla Gutiérrez, se cuestiona el por qué no habrá feria patronal si en demás municipios del estado se han realizado con normalidad. Pues según por esta enfermedad, mucha gente lo que busca es la traición, el ambiente, porque lo que quieren es salirse a distraer, venir a la misa, quedarse un rato, que haga programa, pues más que nada, porque esa es la alegría, pero si no van a hacer nada, ¿cómo? El municipio hubiera pedido a que sea un artista, porque en Ocozocoáquila va a llegar la arrolladora, en Carranza, ahora en San Bartolomé, va a llegar el Grupo Firme, y en Jequipilas llegó el Oliva. La población tuxtleca recuerda la tradicional feria de agosto para celebrar a los santos patronos del barrio San Roque y San Bartolomé. En este año solo se llevarán a cabo las actividades religiosas en el templo de este barrio. Hubiera sido como antes una cooperación para que estuviera como antes la feria, que había juegos para niños, viniera la gente, el tío y el otro, pero lo malo es que, como dicen que está otra vez la pandemia, está volviendo de regreso y esa enfermedad del mono, entonces es mejor que esté así. La feria de San Roque era feria de San Roque. La ciudadanía recuerda a esta feria como una de las más conocidas entre la población tuxtleca, por concentrar tradiciones, gastronomía, expresiones artísticas y culturales. Alegrísima. Ya desde ayer tapaban todo esto de aquí hasta allá. Y todo se vendía de todo, comida, restaurante, pizza y todo. Hoy no está prevenido. Y como hizo el padre, es mejor prevenir por la multitud de gente. Bueno, entonces sí estamos bien. No va a venir nada. Por ejemplo, secundaria del estado, no va a haber ni fútbol, que eso es sano, pues. Si tanto es que no quieren bulla o no quieren esto, cuando menos que hicieran juegos de fútbol el municipio. Era grande de todo el estado, era. Porque tenía la jícara de pozole más grande del mundo. Lo que era cultural, aquí era el más grande, rompió un récord, Britney, también. Antes era, pues, baile, programas. Eso es lo que. Los estudiantes participaban, pues. Las autoridades eclesiásticas de este templo invitaron a la ciudadanía a que acudan a las actividades litúrgicas que se realizarán en las mañanas y tardes en el templo. Así como también se hizo extensa la invitación a la bendición de las mascotas y los perros el día domingo 14 de agosto a las 10 de la mañana. Que ya no eran los mismos tiempos de antes de la pandemia. Que deberíamos de reconocer y saber de nuestra salud. Pues que no debe haber mucha agrupación de gente. Porque hay enfermedades todavía que están volviendo. Y que deberíamos de reconocer, no por nadie, sino por nosotros mismos, nuestra salud. Hubiera habido, como le platico, pues. Porque hay muchos de unos que participan, le gusta, así pues, el ambiente, eso. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.